...y de los otros los favoritos, mi granja Jesús Pastor, Jesús Pastor y mi granja de huecos. Ese aplauso para esos votos que vamos con la cabeza, fuerte aplauso para mí ahí Jesús. Bueno, los favoritos cumpliendo la cabeza, ahí viene Juanjo también buscando acercarse, ya un poquito lejos de ellos, vamos a ver mi hermano, como animamos a todos ellos. Ahí está Juanjo, ese aplauso fuerte para él, en la pilla nueva fuerte ese aplauso para Juanjo Señor. Y ahí está el otro más que viene buscando, fuerte aplauso para, ahí está ese aplauso para Lumenio Vidal, ahí está la pilla también ese aplauso para mí, una vuelta más. Ya está pasando vida nueva, seguimos animando, fuerte ese aplauso para Santiago. Y ahí está esa pareja formada por Angelito, acompañado por Rubén, con un poquito Ángel. Otro más que aplauso para Gonzalo, con un poquito Ángel. ¡Aplausos! 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 Venga, ahí está también José Carlos, el chico del Tealón, Campos de Castilla. Y también ahí está buscando esa segunda vuelta José Carlos Sobreo. Una vuelta les queda, venga, Villanueva, seguimos animando a todos ellos. Ahí está Carlos, ahí está Carlos también. Ahí está uno de los hermanos Misiego buscando esa segunda vuelta. Segunda vuelta también, quieren ir buscando dos jugadores más. Ahí está Javier, acompañado por Jorge. Y una primera subrindo, ese fuerte aplauso para Manuel. No una más, hijo, has hecho bien el preguntar. Ese aplauso para todos ellos. Ahí está Sergio también, venga, segunda vuelta para Ramón. Segunda vuelta también para Nacho. Ahí está Sergio Misiego también. Una vuelta más, familia. Saludad que luego vuelve. Dentro un ratito vuelve. Ahí está otro más, ahí está Julio César. Y ahí está también Andrés. Una vuelta más para David. Venga, David, una vuelta más. Y una vuelta también para todos ellos. Ahí está Luis Miguel. Ahí está también los bandos. Última vuelta, José Ángel. Última vuelta para Santiago. Para preguntar a nuestra primera chica. Me voy a Alcano. Y ahora está Abrión. Última vuelta para Miguel Ángel. Los favoritos marcando el ritmo de carrera. Ahí está también Alberto. Seguimos animando. Otro más que pasa. Esa cosa para Andrés Mujero. Ahí está Miguel Ángel. Para Miguel Ángel, para Carlos, para Nieves y también para... Ahí está también el otro del campo de Castilla. Y San Miguel también buscando. Delante de Diva Inmaculada. Otro más que viene buscando. Esa cosa para el ratito. Me voy a una vuelta más para ti. No se os oye Villanueva. Esa cosa para todos ellos. Ahí está buscando esa última vuelta Oscar. Ahí está buscando esa última vuelta Jesús. Y última vuelta también para Santiago. ¡Qué compañía! Ahí está también Paco buscando esa última vuelta. Venga, vamos. Última vuelta también para él. Venga, última vuelta para todos ellos. Ahí está buscando la última vuelta Marcos. Última vuelta y nuestro aplauso para José María. Y también ese aplauso para Carlos. Ahí está también Alberto buscando esa última vuelta. Fuerte aplauso para Alberto. Otra de nuestras chicas que viene. Ahí está Natalia. Delante de ella viene David y Eduardo. Venga Natalia Luna. ¡Vamos! Otra de nuestras chicas que viene buscando esa última vuelta. Ese aplauso también para José Manuel. Última vuelta y aplausos también para otros lugares. Para José Manuel González. Venga, te queda una vuelta. José, te querías parar. Sigue llegando, seguimos llegando. Venga Villanueva, que se note que estamos disfrutando. Ahí está Antonio acompañado por Miguel Ángel. Y sobre nuestro escenario, nuestro Michelin. Sigue pasando, seguimos animando. Ahí están todas nuestras chicas. Ahí está Jami de Fúñiga. Fuerte aplauso para ella. Y para Carlos Vidal Hernández. Y buscamos esa segunda vuelta. Ahí está Santiago. Buscamos esa última vuelta también. Gabriel, acompañado por Jesús. Y otra de nuestras chicas que pasa ese aplauso para Aurora. Y también buenísimo ese aplauso para ella. Para... ¡Vaya Jesús! Se cumple ahora mismo 21 minutos y medio de carrera. Así que dentro de no mucho van a empezar de bajos corredores buscando línea de meta. A estos todavía al cierro. Así que Jami de Fúñiga. Ahí está Luis Enrique. Ahí está Luis Enrique. Ahí está Chico. Ahí está otro más allá que animamos también. Ahí está Susi. Ahí viene Mina. Ahí está vuelta para todos ellos. Ahí está buscando. Curro. Última vuelta para Curro. Para César. Para Emilia. Y última vuelta también para Raúl. ¡Aplausos! 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 ¡A ver cómo llegamos nosotros a los 80! ¡Madre mía! ¡Mejor no pensarlo! ¡Ya están llegando, buscando esta última vuelta! ¡Ester y Carmelo! ¡No se entienden! ¡Llegamos nosotros! ¡Aplausos! ¡Y a punto de llegar! ¡Venga chicas! ¡A por esa última vuelta! ¡Ese rapidez ahí! ¡Está a punto de llegar el primero ahí al fondo! ¡Ese arraso para ellas dos! ¡Ahí está Henry! ¡Y ahí está también... ¡Elisa de Josquera Ravindo!